buenas amigos como estamos pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder jugar a dolphin online con coleguitas vale con el modo netplay vale un protocolo netplay para esta ocasión me va a echar una mano el gran amigo del canal doctor o doctor doctor el otro día estuvimos debatiendo cómo pronunciarlo y nada pues vamos a verlo aquí en este vídeo y si os animáis podríamos hacer una quedado un directo para jugar varios a la vez aquí en el dolphin este estoy usando en cel de pc pero tengo pendiente también de hacerlo con xbox que ya ha trasteado vamos al lío bueno pues por aquí tenemos ya el dolphin ejecutando y configurado en mi pc vale y os voy a comentar por aquí aunque estemos viendo en la grabación que hice con doctor pero bueno alguna cosilla no cuadro entonces vamos a verlo por aquí más detenidamente cuando tengas todo configurado hay que tener en cuenta que claro que siempre que tienes que tener la misma imagen la misma iso de la misma región como ves aquí para poder jugar una vez que lo tenemos todo configurado que si hace falta podemos hacer un vídeo de cómo configurar dolphin como hicimos como project 64 la misma imagen región y demás nos tenemos que ir aquí a herramientas y comenzar juego en red tener en cuenta que esto lo vamos a hacer cada uno está en su casa no estamos a la misma con dos ordenadores sino cada uno con su ordenador en su casa para ello vamos a ponerle el servidor de paso es decir para que usa como unos servidores no sé si de dolphin de que tienen ellos para un servidor intermedio de paso hay la conexión directa vale donde tendríamos que poner aquí la ip del destinatario y se supone que el puerto del upnp te lo abre sólo por la tecnología del router si no habría que abrirlo no obstante nosotros lo hemos hecho con este que es bastante más sencillo en este de conectar que veis aquí es el modo cliente vale entonces aquí pondrías el código del anfitrión que te ha pasado en este caso pero yo como soy el anfitrión vale me pongo en alojar partida seleccionó el juego que queremos usar en nuestro caso hemos mario car vale el mismo que tenemos dos y ya le damos alojar partida pues aquí cambiar el puerto el límite de velocidad de subida alguna otra cosa ya mostrar en navegadores del servidor pues eso cosillas entonces las alojar aquí partida vale si dice tema de permisos le dices que las habilitas vale y ya con esto lo tendríamos tienes que pasarle este código está aquí le das aquí a copiar a tu otro colega en este caso a doctor y con este código pues él va a poder ya agregarse y aparecer aquí vale yo voy a pasárselo a él bueno pues ahora ya aquí vemos su pantalla que me la pasó por disco con sus juegales vale y se tiene que ir como decíamos en herramientas comenzar juego en red lo mismo lo que te explicantes como cliente y ahora y me tiene que meter el código que ya lo ha introducido y como veis ahí se ha metido en el chat donde estoy yo como gamba y ahí estaremos los dos doctor y podríamos comenzar una partida a mí me sale podemos hablar por el chat y demás todo correcto pues ya le daríamos a comenzar para empezar a jugar y como es aquí nos va a iniciar los dos y ahora os voy a mostrar unas unas ejemplos de esas partidajas que nos echamos dolor bien y demás pues no tengo bien en este juego no sé salir bien se suponía que era cuando iba en algunos es que va variando un poco cuando se va a desaparecer el 2 no o cuál es el truco del juego y también de tu voz que grababa con la misma esto que si me paso un poco pincha mi voz si si me quedo corto se escucha abajo lo teníamos al menos jugador pero antiguamente ahora ya nos hacía muchos directos en 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 twitch y demás si en esas épocas a cabrón si pero tengo mucha gente delante joder macho me he bajado de lo primero que espera que el derrape a ese azul en este no como en otros se cuesta mucho porque el rojo no acera un rojo te da una mierda mierda no 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 hace nada no te da un mini voy a probar si el estratégico vale también aquí no no vale cada vez al último así que nada amigos este ha sido un breve fragmento de este tutorial de cómo con jugar que como veis es muy fácil lo único que las pruebas que hicimos pues no estuvo ahí cuadrado bien el audio y nada ya haremos un directo echándonos a partidejas ya poner bien el audio y si os animáis alguno más pues mira mejor que mejor cualquier duda sobre dolfin y demás dejadme los comentarios no me preguntéis dónde dónde sacar los juegeles vale eso hablar por disco y en google y nada suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y